Pasamos a mociones. Se han recibido dos mociones y las veremos por el orden de llegada. La primera es una moción de la Asamblea Antipolígono de las Bardenas, que es asumida por los grupos municipales de Cambiando Burlada a Burlata al Datuz e Izquierda Unida Esquerra. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Cuatro. Vale. Pues una vez votada la urgencia, le doy la palabra a Lourdes Garrido para exponer la moción. Bueno, si nadie lo remedia, hasta el 2028 el polígono de tiro continuará ocupando más de 2.200 hectáreas del Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera en Bardenas. Es cuanto menos sorprendente que se compatibilicen tales figuras medioambientales con la permanencia de una instalación militar de estas características. Cierto que dentro del recinto vallado, allá donde no se hacen bombardeos, existe un rico hábitat vegetal y animal. Pero eso es lo único que nos indica es que el polígono de tiro se desmantelase tras su limpieza y descontaminación. Sería adecuado para proteger ese terreno con una figura medioambiental tal como la reserva natural porque allá donde no opera actividad industrial, agrícola o humana, de otra naturaleza, el hábitat permanece. Pero no es de recibo justificar tal fin una instalación militar en la que tienen lugar los únicos entrenamientos de fuego real del ejército de aire español, además de los entrenamientos de diversos ejércitos de la OTAN. Por todo ello, y por los riesgos que entrañan para la población, la Asamblea Antipolígono lleva décadas trabajando para lograr que las bardenas no alberguen una instalación militar en la que la OTAN se entrena para preparar guerras. El año pasado quedó clara evidencia de tal finalidad, ya que Bardenas, además de ser el escenario de las habituales maniobras anuales del ejército de aire español con fuego real, formó parte del escenario de entrenamiento de la OTAN, Trident Juncker, Junture, sin información acerca de los riesgos reales de la población de la carga transportada ni del coste de la operación. Si el polígono va adquiriendo mayor relieve como lugar de entrenamiento para las guerras, va aumentando su peligrosidad. A la Asamblea Antipolígono queremos contribuir a la paz y la no violencia como forma de abordar pacíficamente los conflictos. Nos sobra la violencia de aquí y nos sobra la violencia en otros escenarios mundiales. Esa posición se refuerza ya que las guerras, además de causar víctimas donde tienen lugar, contribuyen a nuestra propia inseguridad. En el polígono de tiro de las bardenas se están utilizando ingentes cantidades de dinero procedente de nuestros impuestos para el entrenamiento militar, mientras la hucha para las pensiones se vacía y los servicios públicos y derechos ciudadanos se recortan. Seguir organizando y financiando guerras es inhumano y no solucionan los conflictos internacionales. Debemos emplear toda nuestra energía en fortalecer el movimiento por la paz. Este año, además, fruto del aumento de los escenarios de guerra, van en aumento los desplazamientos de población en demanda de refugio. Europa es el punto de llegada de centenares de miles de refugiados huyendo de las guerras. Nunca los gobiernos de la Unión Europea habían estado tan lejos de sus principios, ni demostrando tanta incapacidad y egoísmo como se está comprobando con el tema de los refugiados en la actualidad. Se trata de la mayor emergencia humana desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, la Asamblea Antipolígono vuelve también su vista hacia esta cruda realidad al hablar del polígono de tiro de las bardenas. Por todo ello, la Asamblea Antipolígono propone al Pleno Municipal el debate y votación de las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, promover una cultura de paz para definir por vías pacíficas y de justicia social el conjunto de las relaciones políticas, las relaciones sociales y la relación de la humanidad con la naturaleza. Promover la acogida y solidaridad hacia las personas refugiadas que huyen de las guerras y sus consecuencias. Instar a las administraciones competentes, tanto de España como de la OTAN, a la finalización de maniobras militares en Bardenas. Posicionarse favorablemente al desmantelamiento del polígono de tiro de las bardenas. Apoyar la 29 de marcha por el desmantelamiento del polígono de tiro de las bardenas, convocada una vez más por la Asamblea Antipolígono con apoyo de numerosos colectivos sociales y políticos. Enviar los acuerdos adoptados a las instituciones competentes y a los medios de comunicación. Gracias, Lourdes. Izquierda Unida. Sí. Bueno, pues en las mociones continuamos con los prejuicios. Si el grupo municipal de UPEN en la anterior sesión me sorprendió diciendo que se habían tomado su tiempo para debatir la retirada de distinciones franquistas, pues hoy vuelve a sorprender con el rechazo a la urgencia de esta moción. Porque obviamente la cuestión de las guerras y en este caso de la presencia del polígono de tiro en Bardenas, pues obviamente no afecta a la población ni de Navarra, ni de España, ni de Europa, ni del mundo. Está la situación mundial e internacional también, que es obvio que no requiere ninguna urgencia por parte del grupo político de UPEN, porque todo lo que pasa en el mundo puede ser que es maravilloso. Bueno, es que el polígono de tiro de Bardenas es un instrumento de la OTAN, por lo tanto es un instrumento del imperialismo. Yo no sé si el rechazo a esta moción puede venir pensando que apoyando el polígono de tiro de Bardenas se es más patriota, porque se apoya al ejército español, pero es que pensar eso, aun poniéndome en ese lugar ideológico, pues es creer en los cuentos de hadas. Porque si alguien piensa que el ejército español es autónomo, soberano y tiene entidad propia, estando vinculado a la OTAN y estando subordinado a las directrices de los Estados Unidos, pues bueno, ni siquiera por ese lado patriótico se puede entender. Cuando uno mira de dónde vienen, ya que es un tema candente de actualidad, que solo afecta a varios millones de personas, de dónde vienen las refugiadas y refugiados, pues normalmente vienen de lugares que, qué curioso, la OTAN ha metido mano. O si no, tiene presencia Estados Unidos o algún país occidental vinculado a la OTAN. Siria o Irak o Afganistán son países en los que también hay presencia militar estadounidense y de la OTAN y en algunos casos que no vivían mal hasta que a alguien se le ocurrió o vender armamento a ciertos grupos o invadir directamente el país. En Izquierda Unida estamos en contra de este polígono de tiro, pedimos su desmantelamiento y también pedimos el desmantelamiento del resto de bases militares de la OTAN en España, en Europa y en el resto del mundo. Porque ahora ya la OTAN, como ya no es una organización estrictamente europea, sino que puede pasearse impunemente por donde quiera que le apetezca, pues también hay que reclamar la retirada de bases militares, sobre todo estadounidenses, pero de otros países en el resto del mundo. Gracias. Gracias, Alfredo. PSN. Yo en parte entiendo la postura de UPN porque en condiciones normales el ámbito de afectación del polígono de tiro pues dicen que es hasta Peralta o hasta Villafranca, ¿no? Hasta donde dan vueltas los aviones, de momento hasta Burlada no nos han utilizado para dar la vuelta hasta volver al polígono. Bueno, hablando en serio, quiero recordar el argumentario que expresó el PSN a raíz del incidente de octubre de 2015 con el turista herido, contraponiendo la situación de la dictadura en la que el polígono de tiro era una imposición con la actual en la que los entes congozantes tienen derecho de uso y disfrute y además son propietarios porque obtienen el dominio directo del territorio. Hasta entonces era propiedad del Estado. La competencia legal para negociarla tiene la Junta de Bardenas Reales. Estas declaraciones institucionales y estas mociones parlamentarias son respetables, pero vamos, creemos que hemos hablado antes a raíz del PEMUS del principio de autonomía municipal y creemos que hay que recordar que se votó el 17 de diciembre de 2008 sobre el polígono de tiro y hubo 21 votos a favor y un voto en contra. Había otra opción, además, que era que el Gobierno español nombrase el polígono como zona de interés para la defensa, con lo que eso conllevaría que una expropiación unilateral de los terrenos, con lo que supondría una pérdida de ingresos para las bardenas y para los municipios congozantes. Algunos de ellos, estos ingresos por el polígono de tiro, suponen más del 10% de su presupuesto. Gracias a los ingresos del polígono, la Junta de Bardenas ha trabajado para convertirlo en reserva de la biosfera y ha hecho una apuesta por el turismo, que, sobre todo ahora, a raíz de que ha aflorado la existencia del consejo asesor, no sabemos si será acertada o equivocada, pero, bueno, con esos ingresos lo han podido conseguir. Y nosotros, claramente, como lo exigimos en octubre, exigimos que se extremen las medidas de seguridad, reclamamos que se minimicen los riesgos y que se cuiden las actividades, anticipando los posibles problemas. Exigimos que se extremen y que se preven las posibles contingencias. Y, en su momento, con el incidente, demandamos toda la información e investigación imprescindible para que no se repitiese un hecho como el sucedido en octubre. Gracias. Gracias, Sergio. ¿UPN? Bien. No voy a repetir la palabra famosa que más está saliendo en este pleno. ¿Verdad? Que viene de perjuzgar. Vamos a ver. Si solo hemos votado en contra de la urgencia. Menos mal. Solamente hemos votado en contra de la urgencia. Porque esta es una moción que viene de la Asamblea Antipolígono. Como si en este pleno no se hubiera votado nunca en contra del polígono de Bardenas. Seguramente será la primera vez. Lo que pasa es que se ha hecho encima ya un ejercicio de, voy a decir, de malabarismo. Y entonces se han mezclado, o se han intentado buscar relación entre dos temas que son muy serios los dos. Y nosotros estamos dispuestos a votar a favor puntos de esta moción. Si quien la propone la somete a votación por puntos. Me estoy refiriendo al punto uno y al punto dos. Lo digo por si sorprendo a alguien con esta propuesta. Ya nos hemos manifestado, yo creo que varias veces, por lo menos desde que yo soy edil del Ayuntamiento. Y siempre hemos dicho lo mismo. Y creo que la última intervención que yo tuve fue que me iba a solidarizar con los pueblos congozantes. En cuanto ellos pidieran el desmantelamiento del polígono de Bardenas, acto seguido nos sumábamos a esa petición. Acto seguido. Yo entiendo que hay principios, que uno puede declararse antimilitarista o pacifista. Pero es que aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa porque aquí no vamos a resolver ciertas cuestiones. Vamos a hacer declaraciones, manifestaciones. Bueno, pues nosotros ya nos hemos manifestado en numerosas ocasiones con respecto a este tema. Entonces, meter también, relacionar el tema de los, con perdón, de los refugiados, que es un drama que ya hemos votado también, no hace mucho aquí. Y a alguien parece ser que le molestó que votáramos a favor, que se aprobó por unanimidad. Meter esta cuestión, ¿qué votamos? ¿En contra del polígono? ¿En contra de la política que está haciendo la Comunidad Europea con el tema de los refugiados? ¿O las dos cosas aquí mezcladas? Es que me parece que esta ya no es ni una moción como DIN. Es una cosa que viene aquí, pues a ver, no sé si a río revuelto alguien se ahoga. Gracias, Juan Carlos. Y a Echevildu. La verdad es que Sergio me has dejado un poco desestabilizada con eso de que como solo afecta hasta Peralta y así, no nos influye demasiado. Pues bueno, pues yo como descendiente directa de Peralta, pues diré que sí, que sí, que nos afecta. Así que vamos. Y me ha dado un poco la sensación de que con dinero se soluciona todo. O sea, como pagan, pues ya está, como les viene muy bien el dinero, pues tampoco están tan mal. Que lo decidan ellos, hombre, que lo decidan ellos, es un poco como nombrarles de Ikea, ¿no? Juan Carlos, la República Independiente de las Bardenas. Ellos deciden y el resto no tenemos nada que decir. Yo, la verdad es que me he quedado un poco... Y luego, en el 2008, aquí el Parlamento de Navarra votó en contra. En contra de la renovación. Una renovación que parecía que no se iba a dar. Porque el Partido Socialista, el gobierno de Zapatero concretamente, iba a buscar una alternativa. Pero como no la encontró, pues bueno, pues al final lo que dijo Navarra dio exactamente igual. Porque a Navarra se la escucha en Madrid, si coincide con lo que dice Madrid. Si no, pues otra vez se nos ningunea, ¿no? Y por supuesto, por supuesto, que aquí se preparan las guerras que se dan en otros lugares. Y eso, desde luego, es muy grave. Y más con lo que está cayendo ahora, con los refugiados que vienen a Europa y no se les deja entrar. Entonces, lógicamente, nos vamos a solidarizar tanto con los refugiados y vamos a votar a favor de la moción. Gracias, Joana. Cambiando por lado. Abrimos una segunda vuelta. Izquierda Unida. Sí, bueno, es verdad, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de vidas humanas. Ni más ni menos. Entonces, bueno, pues si hablamos de vidas humanas y nos lo tomamos con ese cinismo, pues luego, pues no sé, para otras cosas que no se pidan a lo mejor solidaridades, ¿no? Porque, claro, si cuando hablamos de vidas humanas resulta que si me dan dinero me olvido del asunto, es que ya estamos, esto parece, no sé, la mafia calabresa. Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Y mira para otro lado mientras matan gente por ahí, no sé. Es que a mí me sorprende eso, que de verdad estemos hablando aquí de dinero y de beneficios económicos y de minimizar riesgos a mí que no me toquen, pero a los demás que les den. Con lo que hacen aquí a los demás que les den. Y que maten todo lo que tengan que matar y acaben con todo lo que tengan que acabar. Mientras me den la pasta y no me afecte a mí, pues qué maldad, ¿no? Bueno, esta es una moción de la Asamblea Antipolígono y yo por mi parte, que la he suscrito, no quiero que se vote por puntos, por respeto a una moción que presenta alguien que no soy yo. Y de verdad, solo por poner tres ejemplos, en Somalia se producen bombardeos de la OTAN, en Irak, que vamos a decir de Irak ya que no se haya dicho, en Afganistán. Y son los refugiados y refugiadas que luego vienen aquí también, no solo la gente de Siria. Entonces, no sé, no sé si estamos mezclando las cosas. Voy a decir algo que seguramente algunos grupos van a entender. Yo condeno el terrorismo y no me amparo en que como no ha habido ningún muerto por terrorismo de Izquierda Unida, pues a UPN y al PSN y a los que han matado el terrorismo que les den. Que es justo lo que UPN y el PSN acaba de decir en este pleno. Como a mí no me afecta, que les den a los demás. Pues yo creo que no es así. Gracias. Gracias, Alfredo. PSN. Yo creo, Alfredo, que se están poniendo palabras en nuestra boca que no hemos dicho. Además, también, la autonomía municipal la utilizamos algunas veces como argumento a favor y otras como argumento en contra. Y, hombre, puestos a buscar ascendencias directas, pues en la agrupación de Burlada tenemos dos personas a ascendencia directa con un pueblo congozante. Y, bueno, yo creo que es conocida la presencia del PSN en La Ribera, la presencia institucional. Y yo creo que el argumentario recogía muy bien lo que dice y yo creo que no es un ejercicio de egoísmo. Y, desde luego, como habéis recordado, sí que se ha hablado alguna vez en que ya va siendo hora el que ese polígono que estaba desde la dictadura, pues se busque un emplazamiento alternativo. Con eso sí que estamos de acuerdo. Y yo la moción la votaría en conjunto, porque creo que la moción lo que quiere decir es lo que quiere decir y no tiene otro significado. Gracias, Sergio. UPN. Sí, yo me remito a lo que he dicho en mi primera intervención, no a lo que dice el portavoz de Izquierda, Izquierda, que he dicho. Y que coste actas y más. Creo que no he dicho ni que les den ni he hablado de dinero. Gracias, Juan Carlos. ¿H. Bildu? Vale, yo voy a cerrar en nombre de mi grupo. Creo, Sergio, que has dicho, y no me gusta personalizar, pero que se busque otro emplazamiento. Pues no. Eso también está en la moción. La moción, no nos engañemos. El polígono de las Bardernas es el último, bueno, iba a decir el último, no, por desgracia no es el último. Es uno de los símbolos del trabajo antimilitarista, porque también me niego a utilizar el lenguaje belicista de la lucha antimilitarista. Es el último de los símbolos, o uno de los últimos de los símbolos que tenemos en Navarra, de los más visibles quizás, de los ejércitos y de esa cultura. Ya sé que soy utópico y nos declaramos utópicos. No creemos en ese sistema. No creemos en los ejércitos como no hemos creído en ningún ejército. Por eso no es ni que se desmantele para que se lo lleven a otro. No, no, es que se desmantele, que se acabe, que se finiquite, que finalice. Y, bueno, reserva de la biosfera, a limpia bombazo, pues suena otra vez a oxymorón, ¿no? Es decir, que hemos conseguido que sea una reserva de la biosfera donde nos permitimos, diaba, diaba, viene pepinazos. Vale. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Cinco.